Bueno mi gente, bienvenido a nuestro canal de YouTube. La noticia del día de hoy, lo que está sucediendo a nivel mundial. Dos noticias impactantes, impactantes. Podemos decir lo que es la medida de coerción al candidato a presidente, Gustavo Castillo, quien ha decidido la jueza Kenia, que le dará lo que es prisión domiciliaria y tendrá que pagar 20 millones de pesos antes de salir. Se le cobra creo que un 10%, el cual pagará y luego puede ir a su casa. Donald Guerrero irá a prisión por un año hasta que se puedan apelar a los tres meses por una reducción de esta decisión de la jueza. Y también, hablando de ley, Donald Trump en el día de hoy se presenta en Estados Unidos ante la corte de New York, en Manhattan específicamente, donde se dice que tiene más de 30 cargos a su favor, entre ellos lo que fue el acepto a Capitolio. Y también se dice que ha pagado dinero, que ha pagado dinero fuera de lo común a una ex-playball con la que tuvo una relación amorosa y por eso está siendo juzgado en estos precisos momentos en la corte, en una corte de New York específicamente en Manhattan. Así que, noticias calientes, calientes que están sucediendo en República Dominicana y en el mundo. También en Reino Unido, la red social TikTok ha recibido una multa por recuperar datos de menores de edad. Así están las cosas a nivel mundial. Caso Calamar en República Dominicana. El caso de Donald Trump. Y también el caso de TikTok, quien ha tenido que pagar una multa, fue multado en Reino Unido por recopilar datos de menores de edad. Sigan en nuestro canal de YouTube. Gracias por darnos sus likes.